Música Llegó el gran día, el gran día del sorteo Aquí estamos en Frantino Josefina Merintero, ¿cómo te va? Todo bien, todo bien Acá estamos con los barbijos Estamos con los barbijos acostumbrándonos a esto Pero bueno, vamos a hacer el sorteo igual Y re contentos porque se notó un montón de gente, re sorprendidos Realmente, yo también Un éxito, un éxito, nos fue muy bien Acá hicimos así Bueno, yo hablé con Josefina y le digo Que nuestra auspiciante en Frantino Danos un premio Josefina Y vos mira lo que elegiste de premio Contanos, ¿cómo se te ocurrió? Y pensamos en la fruta porque ahora que viene el calor A la gente le encanta comer la ensalada de fruta Y bueno, viendo que tuvo tanto éxito Vamos a hacer una vez al mes El sorteo de una... De un ramo de frutas como vos pusiste Para que una familia reciba una ensalada de fruta de premio Una ensalada de fruta, ¡bip! Espectacular Mirá, ahí tiene Todo de primero Decime ahí ¿Qué le pusiste? Nos pusimos naranja, manzana, mandarina, banana, frutilla, pera Y no podía faltar la piña La piña Bien, bien ¿Las piñas ahora ya están para consumir? ¿Hay que dejarlas? Las piñas hay todo el año ¿Todo el año? Todo el año porque no vienen de acá Así que piña podemos comer todo el año Ah, muy bien ¿Y las bananas dónde son? Las bananas de Ecuador Así que las bananas también es todo el año la misma O sea que esto es un ramo de frutas internacional Exacto Sí Los kiwis vienen de Chile O sea todo, veo Ecuador, Chile, mirá vos Sí, Brasil Brasil Bueno, las manzanas nuestras Y las manzanas son nuestras del sur Sí, de nuestras del sur Ahí está Sí Bueno, sí, bueno Muy linda parte la presencia Esto es lo que se lleva el ganador El ganador se lleva este cajón lleno de frutas Ahí está Bueno, tenemos Nosotros teníamos anotados en el Facebook de Vive En el Instagram de Vive Algunos que mandaron por WhatsApp Anotamos a todos Todos Todos, nosotros a todos Vos pusiste en tu Facebook y lo compartiste también Sí, más de 200 personas anotadas Así que la Andrea anotó algunos Yo anoté todos los otros Después lo pasamos Lo cortamos Y acá están los cuponcitos Miren ustedes Hay un montón Sí Sí, sí, hay cerca de 500 Hay un montón Hay un montón Bueno Vamos al momento de la verdad Aquí con José de Frantino Bueno, decinos la dirección Aquí para que la gente te acompañe Estamos acá en la ruta En la calle Mitre 243 es la altura Y estamos enfrente de la distribuidora 3M Del Marquito Violato Estamos acá de vecino Un lugar re lindo Estoy muy cómoda con el lugar Escucha, ¿esto es nuevo? Esto es nuevo Lo estrenamos nosotros Así que muy lindo Muy lindo el lugar Y te gustó así alquilar acá En la ruta Cuando estabas buscando Vos venías ya de la... Un saludo para la gente Del Galpón Del Galpón Para mi papá Sí, veníamos en el rubro Ya hace 6 años que estamos en el rubro Y bueno, probamos un poco más para este lado Para el lado de la ruta Y gracias a Dios Nos va muy bien también acá Bueno, muy bien Y aparte le incorporás este tema De que pueden venir Bueno, también en el Galpón Pero los mayoristas, digamos Pueden comprar Exacto Acá también se apunta un poco más A la venta por mayor Bien Bueno Hay lugar Ahí está todo De sobra Sí ¿Cuándo van al mercado? Y al mercado estamos viajando Los martes Los viernes Y los domingos Así que si alguien quiere pedir algo El día anterior A que yo viaje al mercado Me mandan un mensajito Mi número de teléfono Está en todos lados Así que Decilo, decilo 1540-1649 Me hacen el pedido Por un WhatsApp O me llaman Y me hacen el pedido El día anterior Y yo al otro día le traigo Ah, bueno Buenísimo ¿Estás trabajando con gente Solo de Las Varillas O también de la región? No Viene gente del Arañado Gente de Alicia Ahora que se empezó A levantar un poco Lo de la circulación Ve gente Al estar en la ruta Circula gente De los pueblos vecinos Ah, muy bien Muy bien Muy bueno Sí, está hermoso El local Y acá estás trabajando Muchísimas horas Pero con esto que te gusta Ser comerciante Me encanta Bien Y un regalo para la gente Un regalo para la gente Porque al final Todo se lo debemos a la gente Ya sea en la verdulería De mi papá Y bueno Ahora yo que empecé Esto nuevo Gracias a la gente Siempre pudimos progresar Pero muy, muy bien Bueno Tenemos Momento de la verdad Los cupones Y vamos Yo voy a removerlos bien Así Fíjense Que no miramos nada Acá estamos Y acá la propietaria De Frantino José Va a ser la que Va a A determinar Y la gente que no gane Que se quede tranquila Porque vamos a sortear Una vez al mes Así que El mes Exacto El mes que viene Viene la revancha Para todos los que no puedan ganar hoy Muy bien Papapapam Bien Ahí está Sacamos Sí, saca uno Mirá Ahí está Ahí está sacando uno Vamos, José ¿Quién será el que tiene la suerte? Ya está Bueno, acá tenemos La ganadora se llama Es una señora Una señora Una mujer Norma Sosa Norma Sosa 317 La terminación del DNI Norma Sosa 317 Terminación del DNI Bien Y me parece que es una mujer Que se anotó en Facebook Se anotó en Facebook Creo que de los tuyos Así que acá tenemos Norma Sosa Norma Sosa Con el número 317 La ganadora De este ramo de frutas Qué suerte Norma Realmente A toda nuestra felicitación Y bueno A disfrutarla Porque está buenísimo Está buenísimo ¿Cuándo la puede venir a buscar? Cuando quiera Cuando quiera Que venga y que lo busque Que lo lleve Pero muy muy bien Bueno, José Muchas gracias Gracias, Andrea Gracias, gracias Gracias a vos Viste que nos unimos Y salen cosas lindas Sí, sí No pensé que iban a notarse Tanta gente Pero a todos los que no salieron Les decimos que se queden tranquilos Que vamos a volver a sortear Bien Para las frutas Y sobre todo Bueno, en general Pero para las frutas en particular Viste que se viene Navidad Se viene Navidad Año nuevo Y bueno Y está medio difícil Sí ¿Han pensado en alguna oferta? Estamos todo el tiempo Buscando el mejor precio Para que la gente pueda comer fruta Porque es uno de los rubros Que más aumento sufrió ¿Viste? Entonces, bueno Siempre tratando de De buscar la forma Para que la gente Siga consumiendo fruta y verdura Pero bueno Es medio difícil hoy Está un poquito complicado Así que bueno Le decimos a toda la gente Que también le dé la oportunidad Aquí a Frantino Que vengan Conozcan Conozcan la calidad Conozcan los precios Y ya está Josefina Maritano Aquí en esta verdulería ¿Qué cuánto tiene ya? Y va a ser cinco meses Me parece Ya que estamos Cuatro o cinco meses Nacida en el medio De la cuarentena Exacto Yo abrí Y empezó Todo esto de los casos Acá en las varillas Cuando yo abrí No había ninguno Y a los cuatro o cinco días Aparecieron los primeros dos o tres Pero bueno Gracias a Dios No importó eso Y aparte Con todos los cuidados ¿No? Con el alcohol en gel Cada vez que se retira alguien Limpiamos arriba del De la heladera Todos los cuidados Todos los cuidados Claro, muy bien Como tiene que ser ahora En época de pandemia Muy bien Bueno, Josefina Felicitaciones Muy lindo el emprendimiento Gracias Andrea Gracias El premio entonces Desde Frantino La ganadora se llama Norma Sosa Felicitaciones Norma Y a toda la gente Como dijo José El mes que viene Vamos a estar haciendo Un sorteo similar La ganadora se llama